Mi labor como brigadista es encuestar los datos correctos, tener paciencia porque hay muchas personas que están desesperadas por la situación que están viviendo. Sin embargo, mi labor es atenderlos y levantarles su encuesta, levantarles su PETI, yo observando el nivel que hayan tenido de afectación. El censo es un beneficio que se le da a las personas que sufrieron daños por inundación. Hay niveles de inundación de hasta dos metros o más, entonces el apoyo que da el gobierno federal por limpiar su vivienda, un apoyo de $1,280 pesos, y aparte se les va a proporcionar una tarjeta, dependiendo del nivel también de afectación, donde podrán recuperar algunos de los enseres que perdieron. Gracias a Cedesol, quien nos ha estado apoyando más que nada económicamente. ¿Por qué? Porque no hay trabajo, no hay comida y aquí está con nosotros, no nos está dejando solos.